El tema del negacionismo ...de que el represor Horacio Luis Castillo, quien ha sido reconocido por varios sobrevivientes como integrante del Pozo de Banfield y del Infierno, el centro clandestino que funcionó en Avellaneda, ha sido beneficiado con la presión preventiva domiciliaria. Esto motivó que el movimiento popular denunciara la situación y lo increíble, Marians, es que este castillo, este represor, ha respondido denunciando, demandando a las autoridades de Avellaneda, que fueron precisamente las que denunciaron esta injusticia de su prisión domiciliaria. Para que nos cuente bien del tema y solidarizarnos con él y con el resto de las autoridades de Avellaneda que han sido denunciadas por este represor, es que estamos en comunicación con Claudio Yacoy, quien es Secretario de Derechos Humanos de Avellaneda. Claudio, ¿me escuchás? Olivier Ursen, Marians Monzón, para ligar mi amor al programa de La Liga, te saludamos. Sí, cómo no, buenos días, Olivier, bueno, compañera, bueno, gracias, gracias por este momento, este espacio para poder... Sabemos que estás allí, Claudio, pero no estaba ingresando el estudio a través de los auriculares en el estudio. Bueno, es un problema nuestro por ahora. A ver si tenemos ahora... Claudio, muy buenos días, ¿nos escuchás? Sí. Ahora sí, ahora lo logramos. Muy buenos días, sí, muy buenos días. Gracias, gracias por este momento. Perfecto. Yo los escucho bien, no sé si ustedes a mí. Ahora, ahora sí, ahora por ahí algún problema de volumen, pero te estamos escuchando bien. Bueno, habíamos hecho una introducción al tema, sería bueno que vos nos amplíes esta situación de este represor Castillo que ha denunciado a las autoridades constitucionales y populares de Avellaneda. A ver, en principio aclarar algunas cuestiones. Yo no solamente actúo como Secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad, sino que también lo hago como abogado representante de las víctimas. Ese es un poco el rol que me ha tocado desempeñar en todo lo que tiene que ver con la investigación y la realización de los juicios de lesa humanidad. Por lo que es doblemente grave que ni siquiera, digamos, podamos ejercer nuestro rol de abogado, o de víctimas, sin que estos represores paguen las consecuencias de intentar amedrentar a las víctimas. Porque también, como nosotros hemos presentado en estas horas un escrito ante el Juzgado Federal 3 del doctor Kreplak, lo que creemos es que es una clara acción para intentar amedrentar, asustar, acobardar a las víctimas, porque dicen, bueno, si estos se animan contra el Intendente, contra el Secretario de Derechos Humanos, ¿qué nos toca a nosotros? Así que, primero, ¿quién es Horacio Luis Castillo? Horacio Luis Castillo fue un oficial de la policía bonaerense, que actuó tanto en el pozo de Banfield como en el pozo, bueno, en el ex infierno de Avellaneda. En el año 77, casualmente, él ingresa a la Brigada de Investigaciones de Lanús, y al poquito tiempo se hace cargo de lo que es el área de delitos económicos. Entre otros, lo mencionan hasta Carlos Iacarino, hermanos que fueron desapoderados por más de 10 millones de dólares en el ex infierno, y los indica como que era justamente el jefe del área de delitos económicos. Bueno, Margariño Blanco, Mercedes, que también lo identifica, Héctor Calleja, hay infinidad de víctimas que sufrieron el accionar represivo de este sinvergüenza. Y la verdad que lo digo con total tranquilidad, con comodidad, no solamente actúo en mi rol, dije, de secretario, sino también de abogado de víctimas, y aparte también lo hago como un militante y como un vecino de la ciudad que no quiere de ninguna manera tener que soportar vivir con un represor en una ciudad. Hace muchos años que nosotros dijimos que Avellaneda era una ciudad libre de represores, porque para eso tenemos política pública, para eso hay decisión política, entonces la verdad que lo que también nos parece extraño, está bien, está procesado, está imputado por infinidad de delitos, pero la verdad que si bien se goza del principio de inocencia, ¿hasta dónde? La inocencia después de que hay una cantidad de víctimas que te indican, que te señalan, que te mencionan, ¿no? Es decir, si bien nadie quiere alterar el principio de inocencia que rige en el Pacto de San José de Costa Rica, cosa por la que nosotros hemos peleado y defendemos su ultranza, también es cierto que los represores se han beneficiado con más de 30 años de impunidad, producto de la ley de punto final, obediencia debida, el indulto, lo que imposibilitó a un montón de víctimas poder sentir que esa acción no quedaba impune. Bueno, esto fue lo que hicimos nosotros, convocamos una conferencia de prensa, dijimos quién es Horacio Luis Castillo, dijimos que sorprendentemente, mientras reprimían el espacio en el ex infierno, mientras fundaba un colegio, el Colegio San Diego en Guilde, y la verdad que... No, no, pero te quiero agregar algo más, no es solamente una acción municipal, también el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha emitido un dictamen por el cual impide que Castillo esté vinculado con alguna actividad del colegio. Por lo tanto, la gravedad de los hechos cometidos, un colegio subvencionado con más del 70% del aporte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, un colegio privado que evidentemente recauda muchísimo dinero, fruto de llevar adelante la educación de gestión privada, con el beneficio de que la provincia encima lo subsidia. Por esa razón, no es solamente una acción nuestra, es una acción de la Mesa de la Memoria, es una acción de los organismos de derechos humanos, es una acción llevada adelante contra Castillo por la provincia de Buenos Aires, bueno, y al margen de eso, el señor se cree con derecho de podernos iniciar una demanda. Tuvimos una mediación en Capital Federal, y con esto sí que te pido que por favor presten atención, porque el señor abogado que lo representa, dice que él inicia una demanda en Capital Federal, porque él vive en Capital Federal, cosa que primero que los requeridos son todos de Avellaneda, y los hechos ocurrieron en Avellaneda. Por lo tanto, Avellaneda tiene departamento judicial, tendrá que presentar cualquier acción que pretenda en la ciudad de Avellaneda y no en Capital Federal. Lo habrá presentado en Capital Federal porque creerá que esa justicia, más bien la retista, le puede dar la razón. Pero bueno, lo cierto es que hasta ahora hemos desconocido la jurisdicción, porque este señor cumple prisión domiciliaria en la calle Polonia 29 de Huilde. Por lo tanto, lo que hay aquí es una estafa procesal, porque si el abogado dice que él vive en la calle Libertador y cumple prisión domiciliaria denunciada en el expediente de la prisión preventiva en Huilde, hay algo raro. Así que bueno, esto recién empieza, la verdad que se va a poner muy lindo. Sí, sí, evidentemente. Es claro que son mecanismos de desmerecer los juicios. Bueno, vos como abogado lo debes saber. Por eso también es bueno que digas esto de que la provincia pueda tomar alguna carta en el asunto, porque justamente lo que te quería preguntar tiene que ver con esto que contaste recién, que es una persona que aparentemente ha acumulado bastante poder social en la zona de Avellaneda, históricamente ha podido ser dueño de un colegio, un colegio además subvencionado por el Estado, digamos, es decir, que va a requerir de mucho nivel de movilización desde por abajo, digamos, pero también acciones de políticas de las autoridades para frenarlo a este tipo. Sí, sí, pero a ver, hay algo que me parece a mí importante. Nosotros como ciudadanos, la verdad es que no tenemos por qué aguantar convivir en una ciudad donde hay un tipo que llevó adelante infinidad de delitos y que hoy nosotros lo tenemos viviendo en Avellaneda como si fuera lo más normal. La verdad, honestamente, también tenemos el derecho ciudadano de decir que no. Y esto la verdad que yo entiendo que hay una conducta de la justicia que dice que, bueno, si una persona está imputada todavía goza del principio de inocencia y por lo tanto a lo mejor puede tener una prisión domiciliaria. Ahora, bueno, uno de los requisitos para revocar esa prisión domiciliaria es el tema de que alguien entorpezca el desarrollo de la investigación, se quiera profugar o intimide a los testigos. Bueno, esta es una forma para mí, muy concreta, de intimidar a los testigos que van a tener que declarar. Y hay una cantidad de personas que van a tener que declarar, entre ellas Mercedes Albariño Blanco, Héctor Callejas. Es decir, qué sensación van a tener al momento de prestar declaración. Lo van a hacer de la misma manera, lo van a hacer de manera cohesionada. Es decir, hay todo un trasfondo detrás de esta demanda demanda que se inicia contra el intendente municipal, Alejo Chaparroff, contra la presidenta del consejo escolar, inicia la demanda, Claudia Colasso, y contra mí. Bueno, a ver, acá hay evidentemente una de las causales para revocar la prisión domiciliaria. Totalmente. Y el otro tema es que, aparte de que nosotros somos abogados de las víctimas, nosotros estamos presentados como querellantes por el municipio. Pero, a ver, el municipio es el que dice, señores, nosotros, la verdad que llevamos adelante una política pública de derechos humanos y no vamos a tolerar que un represor como este, que ha actuado en este lugar, que es dueño de un colegio, tenga prisión domiciliaria. Por eso es la conferencia de prensa. Por eso digo, hay un montón de cosas que aquí ocurren. Una de ellas, insisto, es que nosotros no solamente somos abogados de las víctimas, también, la doctora Espinosa y yo, actuamos en representación del municipio como querellantes. Esta es un poco la realidad hoy de cara a lo que se avecina, ¿no? Que también tiene que ver con cómo se van envalentonando, ¿no? Este discurso de odio, todo lo que genera este momento tan propicio. Claro, tiene que ver con eso y por eso nos importaba mucho y nos resultaba muy interesante poder hablar contigo y dar a conocer esto que muchas veces los medios suelen soslayar. Claudio, bueno, en principio nuestra solidaridad para con vos y el resto de las... ...autoridades y querellantes acusados, denunciados por este represor, reiteramos el pedido, digamos, ir no solo al Poder Judicial para que se estime esta denuncia y tome las medidas que corresponden y se encauce la situación y vuelva a la cárcel este represor, sino también el llamado a atención a las autoridades de la provincia para ver qué colegios... Si siempre estamos en contra de que se subvencionen colegios privados, por lo menos que menos cuando se dan propiedad de un represor de la última dictadura. Te agradecemos y obviamente estamos en contacto para cualquier novedad que haya de este tema o de algún otro vinculado al tema de derechos humanos en Avellaneda. Muchísimas gracias. Cómo no, cómo no. Muchísimas gracias a ustedes, un cariño grande y para toda la audiencia también. Muchísimas gracias. Claudia Yacoy, Secretario de Derechos Humanos de Avellaneda y también abogado de las víctimas.